Yo quiero hacer una oración Para que algo suceda en tu vida Yo quiero una oración para que venga un rompimiento a tu vida Yo estoy orando para que tu dejes la pereza Para que tu dejes la desidia, para que dejes un poquito la religión Y te vuelvas más espiritual Porque yo sé que el éxito en el hogar, el éxito en la familia El éxito en tu vida va a efectuarse cuando tu empieces a ser espiritual Y que es ser espiritual, darle prioridad al Espíritu Santo Oye bien lo que estoy diciendo Porque la ley, mire porque lo que era imposible para la ley Usted puede agarrar a su hijo Usted puede obligar a su hijo Usted puede aconsejar a su hijo Usted puede agarrar por las mechas a su hijo Usted puede agarrar a su hijo Pero si él tiene una mala conducta Si él no Si él tiene diablos, demonios adentro Si tiene la iniquidad y la maldad adentro, él no va a cambiar Y todo lo que es posible se hace imposible Por eso Pablo está diciendo lo que era imposible para la ley Yo te puedo decir a ti Yo no sé cuánto me están entendiendo Hay cosas que son imposibles para la ley Usted cree que con pena de muerte van a quitar Usted cree que en China no fuman marihuana Si se la fuman a escondida Pero eso sí, si lo agarran lo matan Pero se la fuman, se la fuman Hay leyes Pero lo que es Pero hay cosas que son imposibles para la ley Así pongan aquí pena de muerte a los homosexuales Pena de muerte a los secuestradores Pena de muerte Eso ya el Señor lo trató de hacer Eso el Señor ya lo trató de hacer Y el pecado mata El pecado mata Pero lo que es imposible para la ley Para el Espíritu si es posible El profesor no pudo cambiar a Juanito Juanito agarró a la profesora una regla Y había un niño que era más malo que el diablo De esos muchachos bien terribles Siéntese Juanito No quiero, no me da la gana Ah que no se quiere sentar Agarró una regla Y le dijo Si no te sientas Te voy a reventar esta regla en la cabeza Y se sentó Juanito La ley como que funcionó, ¿no? La ley como que funcionó La ley Se sentó con la ley Y allá sentado Juanito Le dijo a la profesora ¿Sabe qué profesora? Yo estoy sentado Pero por dentro estoy parado Usted no puede cambiar la conducta del ser humano Si no todos los que salieran de las cárceles Todos los que salieran de las cárceles Fueran buenas personas Si no la policía cambiaría La policía ayuda La ley ayuda hasta cierto punto Pero hay cosas que son imposibles Para la ley ¿Aló? Solamente Las personas cambian Solamente las personas son transformadas Solamente el adultero Deja de adulterar El ladrón El ladrón Deja de robar El hijo rebelde Empieza a amar al padre El hijo rebelde Empieza a ser agradecido El drogadicto Empieza a dejar la droga Cuando el Espíritu Santo Viene a su vida Le circuncide el corazón Le echa fuera a los demonios Le quema la iniquidad Le quema la mala conducta Le pone un nuevo corazón Le da un nuevo nacimiento Y ahí viene una nueva persona Nacida de nuevo ¿Cuántos se quieren enamorar del Espíritu Santo? ¡Bien! Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil En la carne Dios Yeshua Perdón Yahweh Enviando a su hijo En semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Yeshua cargó el pecado en su carne Y lo venció Si tú tienes a Yeshua Vas a vencer Si tú tienes a Yeshua Vas a vencer el cigarrillo Si tú tienes a Yeshua Vas a vencer el alcohol Si tú tienes a Yeshua Vas a vencer el adulterio Si tú tienes a Yeshua Vas a vencer el antro La discoteca Si tú tienes a Yeshua Vas a vencer la perica Si tú tienes a Yeshua Y permite que el Espíritu Santo Entra en tu vida Tú vas a vencer cualquier cosa Aplaudale fuerte al Espíritu Santo Aquí voy a finalizar ¿Por qué nosotros somos débiles? ¿Por qué el ser humano es débil? ¿Por qué Yeshua se tuvo que ser hombre? Por eso se le llama el hijo de qué? Del hombre ¿Cómo se dice hombre en hebreo? Adán Yeshua tenía que venir semejante al primer Adán ¿Quién fue el que la regó? El primer Adán Cuando Adán estaba pecando Con él Dentro de él Estábamos pecando todos nosotros Y cuando Adán Fue condenado Nos transfirió también a nosotros La muerte Porque nosotros estábamos en el DNA En el DNA de Adán ¿Ustedes no se acuerdan Cuando estábamos pecando con Adán? Cada vez Que tú tienes deseo de pecar Cada vez que tú tienes deseo De hacer algo malo Acuérdate de Adán Él puso en ti Él transfirió en ti Esa conducta mala Aló El pecado se enseñó De él hermano Gerardo Y por ende Todos los que somos hijos de Adán Paila Arrastramos el pecado Lo llevamos adentro Por eso el ser humano Es una cajita De Pandora Somos hijos de Adán Entonces tenía que venir Alguien semejante a Adán Con el DNA de Adán Para poder vencer El pecado que estaba en Adán Y condenar el pecado En su cuerpo Por eso Yeshua Tenía que venir en sangre Tenía que venir en carne Para condenar el pecado De manera que a nosotras A través de Yeshua Podamos ser vencedores Podamos ser triunfadores Podamos ser conquistadores Y podamos decir Todo lo puedo En Yeshua Que me fortalece Oigan esto Aquí hay un secreto Se lo voy a impartir Romanos Capítulo 5 Verso 14 Me quedan 5 minutos Empiezo a contabilizar Les verán que es verdad No obstante Reinó la muerte Desde Adán Hasta Moisés Quien trajo la muerte Entonces Para echar fuera la muerte La muerte dijo Bueno Si alguien quiere Que yo Si alguien quiere Que yo me vaya del mundo La muerte dijo Tiene que alguien Venir a vencerme Con la muerte Por eso dice la muerte O muerte Donde esta tu muerte Porque muerte Yo seré tu muerte Porque creen Que Yeshua Primero vino No a reinar Sino a pelear Porque el tenía Que vencer A los tres enemigos Más grandes Que tiene el ser humano La muerte El pecado La iniquidad La maldad Y el diablo Porque si el viene A reinar Como lo están esperando Nuestros hermanos Ortodoxos Y no vence la muerte Cuando tenga 70 años Se nos envejece El Mesías Y dice Yo he venido En nombre de mi Padre Se nos envejece Amén Porque la muerte Había que vencerla Primero Para que cuando Viniera a reinar La muerte No lo tocara No lo tocara En su reino Porque cuando venga Chilo Su reino Es perpetuo Su reino No tiene fin Su reino Es eterno La muerte No lo puede tocar Aló Entonces la muerte Reino de donde Desde Adán Hasta donde Hasta Moisés Pero la ley No tenía el poder De vencer a la muerte Porque la ley Te dice No adulteres No hagas No hagas esto Y usted dice Ajá Pues está bien Pero el que no Podía hacerlo Porque haciendo Las cosas Se salvaban Y el que No las podía hacer Se condenaba Amén Entonces Entonces ¿Qué hizo Yeshua? No obstante Reino la muerte Desde Adán Hasta Moisés Aún en los que No pecaron A manera De la transgresión De Adán El cual es figura Del que había de venir Nosotros No cometimos El pecado De Adán Pero estábamos En Adán Y por ser genética De Adán Y tener la sangre De Adán La muerte También pasó A nosotros El pecado Pasó a nosotros La serpiente Traspasó Su veneno En nuestros genes Y por eso Que el diablo Controla el cuerpo Por eso Es que Pablo Habla de la ley De los miembros Porque el pecado Está en nuestras células El pecado Está dentro De nuestro DNA Nadie es bueno Todos somos malos Si somos hijos De Adán Todos somos malos ¿Por qué? Porque el primer Adán Es de la tierra Mira lo que dice La palabra Primera de Corintios Me quedan tres minutos 15.45 Así también Está escrito Fue hecho El primer hombre Adán Día conmigo Adán Alma viviente Pero el postre Adán Espíritu vivificante Oiga eso Una cosa es Alma viviente Y otra cosa Espíritu vivificante Usted viene acá Como un alma viviente Como hijo Del primero Adán Pero hay alguien Que lo puede hacer Espíritu vivificante Que es el segundo Adán Que viene de arriba ¿Cuántos le alaban? Oiganlo bien El primer Adán La regó Fracasó Pero el segundo Adán Te da vida Y dice la palabra Más lo Dice acá Así también Está escrito Fue hecho El primer hombre Adán Alma viviente El postre Adán Espíritu vivificante Y dice la palabra Más lo espiritual No es primero Sino lo animal Y luego lo espiritual ¿Por qué pecamos? Porque el primer Adán Era más animal Que espiritual Fue hecho Del polvo De la tierra Aló El primer hombre Es de la tierra Entonces ¿Por qué nos gusta La rumba? ¿Por qué nos gusta El foie? ¿Por qué nos gusta La perica? ¿Por qué nos gusta La rumba? ¿Por qué nos gusta El sexo? ¿Por qué nos gusta Todo lo malo? Porque el primer Adán Es de abajo ¿Aló? Agarraron a un niño Y lo metieron En una cueva Veinte años Sin ver a nadie Y después lo sacaron Para probarle su conducta Y lo sacaron A la civilización Lo llevaron A la Paya State Lo llevaron A los Twin Towers Lo llevaron Por la quinta avenida Lo pusieron A comer helado Lo pusieron a montar En carrusel Lo llevaron A la montaña rusa Y de pronto Vio una rubia Espectacular Y dijo el niño El muchacho Ya no era un niño El muchacho Dijo ¿Y eso? Pero ese es el demonio Cuidado Y siguieron pasando Helado por acá Restaurante La pizza que venden En Nueva York Para allá Para acá Los Twin Towers Lo uno Lo otro El río Hudson Los puentes Para allá Para acá Y se lo llevaron Y después le hicieron El análisis ¿Te gustó Nueva York? Sí, claro Bonito, ¿verdad? Sí ¿Pero qué fue lo que más te gustó? El diablo ¿Cuántos le aplauden? Aplausos 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 Aplausos